Música Atención niños, jóvenes, profesores y padres de familia vengan a vivir una fantástica aventura al interior del cuerpo de Camila Toda la familia del eje cafetero podrá explorar los misterios de mi cerebro, pulmones, mi corazoncito y el nacimiento de mi bebé Estaremos contigo en el centro comercial Pereira Plaza Conoce tu cuerpo con efectos robóticos de luces y sonido No te lo pierdas